Otro día más que me encuentro sin ti Cuánto quisiera que estuvieras aquí Aquí a mi lado, juntito a mí No veo la hora de tenerte aquí Los días son más grises cuando estoy sin ti Van pasando las horas y quiero decirte Te extraño, mientras pasa el tiempo más te extraño Al no tenerte aquí me hace daño Mientras más va tu foto más me vuelvo loco Te extraño, pasan las horas, pasan los años Vuelve mi amor que te extraño Y a Dios le pido otro día más junto a ti Para darte el amor que no pude darte De caricias y de amor llenarte De viaje por el mundo llevarte Como un día lo soñaste A Dios le pido un día más junto a ti Pa' decirte lo que no te pude decir Pedirle un día de esos que no tienen fin Para siempre amarte Te extraño, mientras pasa el tiempo más te extraño Al no tenerte aquí me hace daño Mientras más va tu foto más me vuelvo loco Te extraño, te extraño, pasan las horas, pasan los años Vuelve mi amor que te extraño Y a Dios le pido otro día más junto a ti Amores como el nuestro quedan ya muy pocos Y yo me estoy volviendo loco Loco por no tenerte aquí Vuelve que el dolor me mata Vuelve que me haces falta Tus recuerdos me atrapan Y a Dios le pido un día más junto a ti Pa' decirte lo que no te pude decir Pedirle un día de esos que no tienen fin Y así recordar que Que, que, que Cuando estábamos en la discoteca Deca Que perreaba hasta bajo muñecas Eca Todos decían que eras coqueta Otros santas y otros traviesas Que, que Cuando estábamos en la discoteca Deca Que perreaba hasta bajo muñecas Eca Todos decían que eras coqueta Otros santas y otros traviesas Te extraño, mientras pasa el tiempo más te extraño Y no tenerte aquí me hace daño Mientras mapeo tu foto más me vuelvo loco Te extraño Pasan las horas, pasan los años Vuelve mi amor que te extraño Y a Dios le pido otro día más junto a ti Otro día más que me encuentro sin ti Cuanto quisiera que estuvieras aquí Aquí a mi lado Contigo a mí Y a Dios le pido otro día más que me enfrenté Y a Dios le pido otro día más que me encuentro sin ti Y a Dios le pido otro día más que me encuentro sin ti